Ya obtuvimos nuestro certificado digital tributario gratuito para firmar, emitir nuestras facturas electrónicas, guías de remisión electrónica, comprobantes de retención electrónica. En general, cualquier comprobante electrónico. Un certificado gratuito. Si no viste ese video, busca certificado gratuito GANEMO y ahí lo vas a encontrar. Y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los tips que te damos. Pero, ¿qué hacemos ahora con ese certificado? Te explicamos eso en este video. Desde las medidas de seguridad que debemos tener al momento de guardar ese certificado, hasta cómo lo configuramos en nuestro sistema de facturación. Pero antes, suscríbete al canal, comparte el contenido, déjale un me gusta y un comentario positivo al video. Empecemos. Pero antes de empezar con el video, no te olvides suscribirte, que un 73% no lo está. De esta manera no te perderás el contenido que subimos. Es importante que nos sigas en Discord porque así te avisa, no te pierdes nada en nuestro contenido y en nuestro Telegram. De igual manera, Telegram avisa. Así que síguenos en Discord, en Telegram, donde centralizamos todas nuestras comunicaciones. Telegram es un canal de modo que ahí vas a recibir información, las notificaciones, sobre todo el contenido que publicamos. Y en Discord es una comunidad. Son principalmente canales donde podemos interactuar con la comunidad, cosa que no podemos hacer en Telegram. Aquí sí tenemos salones de chat y de conversación, de chat general, donde podemos participar con la comunidad. Aquí tengo mi certificado, aquí en la parte inferior, tal cual se descargó hace unos segundos. Lo tengo aquí. Ahí lo vemos. Está también en la carpeta de descargas porque esa es la carpeta que tengo configurada por defecto en este navegador para que todo lo que se descargue de Internet mediante el navegador que usé, Chrome, se guarde en la carpeta de descargas. Es lo usual. Es quizás la configuración por defecto que tiene una computadora. Todo lo que descargas va a ir a esa carpeta. Pero no siempre. Importante, si en algún momento modificaste tu carpeta, te descargas por defecto, entonces el certificado se ha descargado a otra carpeta. Una manera de averiguar en qué carpeta está, si has estado en ese caso, es aquí en este archivo que aparece en la parte inferior del navegador apenas se descarga. Le das clic, le das mostrar en carpeta y ahí sí que te va a mostrar, va a abrir la carpeta en la que se encuentra. Pero para, digamos, el 90% de los casos o más, probablemente, lo vamos a encontrar aquí en descargas. Pero no basta con tenerlo ahí en descargas, que esa carpeta se llena de un montón de archivos, probablemente se eliminen en algún momento. Yo no quiero perder este certificado. Necesito conservarlo en un lugar que esté seguro. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en Ganemo? Lo guardamos en una carpeta que ahora te voy a mostrar. Aquí estoy en mis carpetas en streaming. De hecho, es una ventana del mismo Windows, pero todas son carpetas que están en la nube. Toda esa información que está en la nube porque usamos la versión corporativa de Google Drive, el Google Workspace o el Drive para empresas. Y aquí tenemos una carpetita que se llama facturación electrónica, donde vamos a guardar nuestro certificado. ¿Ves? Ahí está el del 2018, el del 2019, que se compró por tres años, ¿no? 19, 20, 21, 22. Ya pasaron los tres años. Y ahora hemos obtenido un certificado gratuito. Perfecto. Usemoslo. Entonces voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar similar a las otras. Certificado digital 2022. 22 le pondré, siempre respetando la estructura del nombre de los archivos. Voy a agrandarlo para que se vea mejor. Ahí está. En esta carpeta es que voy a guardar el certificado que estaba en la carpeta de descargas, pero no lo voy a dejar en la carpeta de descargas que se pierda. Ahí lo traigo a esta carpeta de nombre Certificado Digital 2022, que está dentro de una carpeta donde están todos los certificados que vamos adquiriendo. Y esta es una unidad compartida en la nube, en el servidor corporativo que usamos, que es Google Drive, que tiene los permisos, los niveles de control y la seguridad para procurar que esté esto lo más seguro posible y accesible cuando se necesite también. Eso es importante. Dirán, esto es obvio, no es tan obvio, no es tan obvio porque no se imaginan la cantidad de veces que me preguntan, Fernando, ¿qué hago si se me perdió mi certificado? Que no se te pierda en primer lugar, ¿no? Obviamente ya te ayudaremos en ese caso, pero es mejor que no se te pierda el certificado. Y para que no se te pierda, tienes que ser ordenado, ser responsable, ser diligente con tu trabajo y organizarlo así como te muestro. Y así como lo tengo acá en Streaming, en una ventana de Windows, también lo tengo disponible en el Drive. Como puedes verificar, en la carpeta de Compliance de la compañía GanemosA, que es una de tantas compañías que manejamos, tenemos la carpeta, ¿cómo se llamaba? Facturación electrónica. Voy a ponerle un poquito de zoom aquí. Ya, tenemos la carpeta facturación electrónica y ahí tenemos todas las carpetas, la que acabo de crear con ustedes. Si bien la creé en una ventana de Windows, pero esta es la genialidad de usar este tipo de servidores compartidos en la nube, ¿no? De documentos en Streaming, ¿no? Que todo lo que haces en tu local, en tu computadora, lo puedes ver también en el Drive. Y ahí tengo la carpeta que hemos creado y si entro a la carpeta voy a tener el certificado que también hemos guardado. Y está ahí disponible. No se me va a perder. Haz lo mismo, por favor. Y ahora, y ya hemos tenido el cuidado de guardarlo, pero no solo el certificado, sino acuérdate que ese certificado tiene un PIN relacionado, una clave relacionada. Entonces, esa clave también tiene que estar guardada en un lugar donde esté segura, ¿no? Ya sigue la misma diligencia o el ejemplo que te he dado y ve dónde se conserve esa clave de manera segura. Si no, felizmente, felizmente que una copia de esa clave se guarda también en tu buzón. Y ahora sí, viene lo que estabas esperando. ¿Qué hacemos con este certificado para empezar a emitir nuestros comprobantes electrónicos? Es muy fácil, pero lo veremos en otro video. Por eso, suscríbete al canal, comparte el contenido para que así ayudes a más personas a que reciban estos tips para que mejoren su gestión. Y si tienes internet, ahí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!